Hola, bienvenidos a mi canal, tu canal Nuestro canal, Chicken ¿Cómo están? Espero que muy bien La piernita de pollo les desea un muy buen día Ahorita vamos camino a Big Bird Lake Que pues es donde está la nieve Nos dijeron que aquí ya había Antes mucha nieve Cuando la tía Adán vino Dice que aquí había mucha nieve, ¿verdad? Sí Se paran a comer Aquí estamos comiendo pollito Y que estaba todo lleno de nieve y aquí podían jugar Pero ahorita casi no hay Pero sí se siente la vieja como quiera frío Nos faltan como quiera 25 minutos Para allá, que pues hay Nieve, esperemos que haya nieve Dicen que sí hay Pero nos paramos a tomar un break Aquí de papitas y pollito Coca, obviamente No puede faltar la coca Buenos mexicanos Ahí anda Brigitte de tía Luchona Porque ella comió Brigitte Entonces pues nos está haciendo el favor De cuidar lo que comemos Muy fan De vez en cuando sí Pero mucho Eso no No está Ay, el video de México está bien Lo que está grabando Y luego lo ven como adobado También está bien rico ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 Ya llegamos Dan, ahí hay una como Una montaña rusa, ¿estás listo? Vamos a ponerte tu pantaloncito ¿Ok? A ver, voy a cambiar los niños Yo me cambié ahorita en el camino Pero a los niños los voy a cambiar Los voy a poner Sus pantalones Dijeron que No la iba a lograr ¿Listo? ¿Listo, bebé? ¡Súper listo! ¿Sí? Ay, traes un moquito Bájate aquí Aquí, bájate Ahí, ahí a un ladito Eso, muy bien Ay, pero ¿cómo lo voy a hacer? Necesito quitarte las boots Llegamos a un paro, un paro, un paro, Mariana Aquí está todo, golf cart Mira, todo y bien barato Los de esos, nueve, diez dólares Todo, tardísimo A las cuatro cierras Hay que aprovechar A eso está llorillor Ahí están baños para cambiar Si, ahí están los baños No, pues ya cambiamos a todo Ok ¿Y mi hijita? Aquí para no que salgan frías A ver, vueltate para el otro lado ¿Yo bajo a Mateo entonces? Sí, ponen las botas Porque ya no puedo ¿Eh? Ponen las botas ¿A Mateo? Sí ¿Peras que tú? Las quité para poner el pantalón Oh, ok A ver, a ver, a ver Ahí te lo voy a pasar para enfrente Hace para allá Para que te pongan los zapatos Sube los piecitos ahí Ahí va a dar al niño Ahí párate, pote ¿Listo? ¿No? ¿Sí? ¿Vas a divertirte? Las patitas Métale, patita Métale, otra botas ¡Ay, mía! ¡Sí! ¿Vale? Espera aquí, ¿qué? A mi hija le van a poner El pantaloncito En sus botas, ¿verdad? Ajá ¿Tú ya estás? Ya Ok, va a faltar ¿Va a faltar el tuyón entonces? Bájate A ver, seca la manita Seca la otra ¿Sí? ¿Ahora mete la manita aquí? Aquí no hay nada en esta bolsa Ah, bueno, ahí hay otra Hola Alesa anda en bola Se anda cayendo cada rato Porque trae el trajezón Vente, Mateo, por acá, papi Mateo anda más a gusto Pero Alesa anda bien abrigada Aquí está la montaña Esa rusa que les digo Que está padre Tú la manejas Y, bueno, vean Se iba a caer otra vez, Alesa ¡Qué hermosos! Nada más estamos esperando a Adán A que se vaya a cambiar Y ahora sí ya nos vamos a subir A las donas ¿Está bien? Pero yo no manche Nos vamos a subir por ahí Y después bajas Eso es como una montaña rusa Y también de aquel lado Están las donas Donde también te resbalas Por todo eso Y luego, vean Allá está saliendo el señor Con su dona Nada más que ahorita Ok ¿Pero empezar? ¿Alesa en qué? Alesa ¿Pueden las donas? ¿Eh? Las donas están ahí Atenemos que tienes A la que iba a ir Ok Si quieres caminar hasta arriba Te avientas la dona Pues si quieren Bajen la carrera Yo les pido una niña Si te van a hacer ¿Qué estabas haciendo? Firmando un waiver Así que ponen cuenta Que tú eres responsable Por ahí Es que son menores Ah, ok Aquí están Firmando para hacerse Responsables De nuestros propios hijos Adriana Brilli Ay andaleza Manda Ustedes que No son Pero no voy a poder grabar Si voy con los niños No sé pero como quieran No voy a poder grabar Si voy con los niños Este Si luego me ven Que no ando con los niños Me los andan cuidando Es porque Es porque pues a veces Estoy grabando Y no puedo andarlos cuidando Este Pero bueno Ahorita Aquí anda Adán no sé si lo hizo por mí Ah, ahí voy Allá va Adán Con Aleza Y aquí voy yo No te sueltes ¿Ok? Aquí voy yo con Mateo Bien agarradita Agárrese bien papá No te puedo soltar No te puedo soltar Ahí está papá No te puedo soltar Sentadito Te caes Y te pegas ahí Aquí vamos nosotros ¿Listo? Nos vamos a aventar De una montaña rusa Uy Ya está nevando un poquito Uy Aquí se siente ya Vamos al frío Pero bueno Este Allá va Aleza Con Adán Si la dejaron subirse Ya Ya No, no, no Esto tiene que ir ahí Por ejemplo Pero vean Allá van unos también Ahí en su carrito Por cierto Estamos en Big Bird Lakes No sé si ya lo dije Y Íbamos a venir primero Aquí Antes de ir A todo lo demás Antes de ir a Disneyland A Universal Y todo eso Pero como hubo Tormentas de nieve Las carreteras La cerraron Entonces no pudimos venir Tuvimos que cancelar Nuestra Reservación En la cabaña Nada menos Regresaron la mitad Del dinero Y pues Reservamos después Que es ya Básicamente ahorita Está bien chido Vean Que hermoso Se ve Desde aquí arriba Adán Se va a subir Con Alecita Se va a subir Con Aleza Y Pues bueno Vamos a ir frenando Nosotros Poquito a poquito Yo me voy a subir Con Mateito Pero Nos vamos a aventar Para las papi Todo esto Como resbaladilla No sé si puedo grabar Pero bueno Ya está nevando Se escuchan los hielitos Donde que A ver papi A ver Tus cachetitos A ver Ay mis cachetitos Rojos Tiene frío Ya nos metimos Un ratito aquí A descansar Del frío Ahorita pues iba De esa que te avienta Y me pegaba Mucho hielo En los ojos Ibas así como que Medias Ay gatona Pero bueno Lo bueno es que Compras innecesarias Esta vez sí fueron necesarias Ahorita no las vamos a poner Porque nos vamos a aventar De otro jueguito Pero bueno Adán ahí anda agarrando Dinero para atrás Para Para pagar El juego Que nos vamos a subir Mateo anda jugando Mateo se subió ahorita Con su papá Ahorita nos vamos a subir A este que Básicamente te lleva hasta allá Y después te regresa ¿Sí no? Pero bueno No puedo grabar Y prende rojo Y dice rec Ok ¿Qué onda cuánto cambienes? Ok para atrás Mira No tú me avientas Tengo hijos No se puede acercar No se puede acercar ¡Ay! ¿Qué onda? A accesorio ¡No! Pero están perdidos. Está muy padre. Está muy padre. Eso es lo que le pique chicos. Pero si no nos va a prescribir. ¿Puedo pasar a alguien ahí? ¡Ay! ¿Qué chico? ¡Uno! ¿Quién se va a subir primero? Muy mucho bully. ¡No, no! ¡Mariana! ¡Okey! ¿Quién los quiere? ¡Mariana! ¿No, van a subir ellas dos? ¿Ojo para ponernos? compras innecesarias funcionando en este momento los guantes de aless a traer las chiquillas también agárrenle la mano si quieres quiero subirme aquí el 20 pero solos para darle recio no les quiero subirme aquí el 20 pero si me olvides para darle recio pero no la amarró bien el papá de ellos allá grabándolas agárrense agárrense las que siguen ok bueno ya llegamos a la cabaña les hice el room tour por mi canal de mariana avila blogs por si lo quieren ir a ver se los hice así como que más detallado pero bueno ahora de que estamos en la cocina y está bien chida la cabaña la verdad 10 de 10 nos gustó pero ya nos vamos nomás vinimos a bajar las cosas y pues irnos otra vez para tomarnos una foto porque yo quiero tomarme unas fotitos pero está muy chido estamos muy muy felices con la decisión que tomamos en agarrar esta cabañita pero bueno los niños están dormidos y vamos a bajar las cosas aquí en la entrada nos puse un welcome to the gold montaigne montaigne como se dice montaigne montaigne y este es adan no se alcanza a ver pero ahorita venimos todos porque vamos a ir a tomarme unas pictures para el instagram y ya después regresamos vamos a hacer una carne asada y todo el show obviamente me como les de sientes de que me quedo sin batería vean así se ve aquí afuera ir a la brilla y anda abriendo el asador si está limpio ay no ay no mejor compramos algo hecho si yo pues yo pues yo la verdad estoy fan del restaurante pero como quieran este está algo sucio el asador hasta costrita tiene está todo costroso y vean aquí nos andan checando los dueños a ver cuántas personas llegamos pero bueno aquí están estacionados los carros está el de nosotros y el de los tíos de adan y pues también hay un garage y ahorita la idea es ir a comer bueno ir a tomarme las fotos antes de que obscurezca a buscar nieve porque les digo que aquí la nieve que queda es nomas como que esa pero bueno este ese es el plan de ahorita chicos y frente y frente espera cerrada ¿de acá? ¿de acá? si está cerrada el gas de acá ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿O sí? No, no, no. ¿Puedo abrirlo? No voy a... ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? Si me sale mejor de estrellas, entonces podemos abrirlo. Sí, vale, vale. Puedo abrirlo todo para que no tenga estrellas. ¿Verdad? ¿Se prendió? Música Se logró la foto. Ahorita venimos aquí a caminar y vean, esto es lo que hay de nieve. Mañana... bueno, hoy en la noche les digo que va a nevar. Ay, pero está bien resbaloso. Hoy en la noche va a nevar. ¡Mira papi! ¡Nieve papá, era con mamá, córrele! ¡Nieve! ¡Mira! Se acaba de levantar. Uy, que se me caiga. ¿No? No, un desmodorro. ¿No quieres agarrarla? Ay, pero la chamarra toda babiada. Súbete con papá. Súbete, mira. ¿La quieres agarrar? ¡Wow! ¡Está fría papi! La cara de... de que... ¡Upsi! Mira mi amor, mira. ¡Uy! ¡Súbete! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Alessia se quedó en la cabaña porque vinimos a agarrar comida. Se quedó en la cabaña dormida. Mateo lo trajimos en la camioneta. En este peso que trajeron no se va a asumir. ¡Ay! Faltó la cita nomás pero se quedó ahí en la casa. Estaba dormidita. ¡Yay! ¡Ay! Ahora que hay que desmontar este. Que eso pues babá. Viéramos despertado a la gorda. Tu ves que andaría. Sí. ¡Ay madre! Se cayó la primera. Oye, este ya es para el vlog mi amor. Sí. Ay, vamos a caer. ¡Ay Dios! ¡Ey! Se resbala. El karma. Seguro que te llevas todos los libros. Si no. Pues de atrás ponerme a limpiar la nieve para que se vea blanca. Oye nomás. Mañana nos vamos a levantar atrás. Va a estar ahí, Yanis. ¡Ay! Bueno, vamos a buscar algo de comer. Llegó la comida. Trajimos pizza. Y también, este, carne, fajita. Bueno, fajita de pollo pues. De bistec. Y camarones. Varias cositas. Así fue tu reacción. ¿Estás listo para ver tu casa? A ver. No, pues no grabe la reacción. A ver papá. ¿Dónde está mi gallina curuleca? ¡Oh, mira mi gallina curuleca! ¿Estás bailando con tu tía? ¡Sí! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¿No sabes? Mi gallina curuleca que no trae chongo ya. ¡Adiós! Débез, dígaleca. ¡Déb vote! ¡Déb pretty! ¡Gracias! Poses, poses, pés. ¡Mas mami! ¡Mas mami! Circle, perhaps. Casi para ver las cosas. ¿Tú estás bien? ¡Casi mami! No, con tu tío. ¡Ay! Con tu mamá pues. ¿Tú vas a comer! ¿Tú tienes que comer? ¿Quieres ñam ñam ñam? Sí. ¿Aquí se va a comer. ¡Vamos a comer! En el nuevo comedor de 8 Nuestra habitación, déjenme cierro porque no nos vayan a estar espiando los vecinos ¿Qué pasó, gorda? Estaba en la silla ahorita, ¿eh? ¡Y se soba! Ahí va ¿Y saben que ahorita se cayó y rodó a la mesa? Andan de novedosos ¡Gorda, te vas a caer, amor! ¡Pau, pao! Cuidado, no brinques así Ya son todos aquí acomodados, listos ¡Déjala! Estarás muy flaco, papá Igualitos Vamos a ver Netflix de aquí de la cabaña Mientras andamos recogiendo Porque pues ya dejamos mucha basura ¿Eso también es basura? Ese no ¿Eso sí es comido? Ok Ya comimos, ya sanamos Y pues bueno, vamos a tirar toda la basura Comimos fajitas Ya ni les enseñé Pero traíamos mucha hambre Eran fajitas con carne, pollo y camarones ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás grande? Sí ¡Ay, qué gritos! Tengo el sentido tronado ya Tronado ¡Papi, papi! Vaya a ver tú, vaya a ver Vaya a ver Vaya a ver Vaya a ver bebé ¿Estás jugando bebé? ¿Alesa estás jugando? ¡Ay, mi gollita! Pues está muy chida la partida Está muy chida Vamos muy bien Ganamos, Jamie y yo Claro que sí Muy buen equipo ¡Toma! ¡Toma! ¡Para trampa! ¿Y usted qué está haciendo a Jenny, mamá? ¡Usted qué está haciendo! ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Estás jugando? ¿Con quién estás jugando? ¿Con quién estás jugando? ¡Con Cristal! ¿Con tu tía? ¿Con quién estás jugando? ¡Ay, qué hermosa! Ven, aquí tienen muchos juegos Y ahorita Lesa está jugando con el Jenga También hay uno y hay esto ¡Vaya qué! ¿Me haces unos ojitos? Y aparte esa mesa, aparte de futbolito También tiene billar Vean, en la parte de abajo Tiene las pelotitas En la parte de abajo Y pues, una sala aquí arriba ¿Ven que aquí el bullying es muy normal? Pero bueno ¡Justo en el cuadro! ¡Justo en el cuadro! ¡Justo en el cuadro! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí! ¡Sola! ¡Sola! ¡No! Pero, ay, bueno Aquí estamos divirtiéndonos Y mientras Nosotros estábamos jugando futbolito Aquí está Brigitte Que está jugando Un jueguito Mientras ve una película De suspenso Estamos viendo una película Bueno, Adán también la está viendo Nomás que ahorita Andamos en break Porque Alesa no deja de subir Y bajar escaleras Como pueden ver Aquí hay escaleras Y más escaleras Entonces, pues bueno Alesa anda llorando Porque quiere subirse las escaleras Y mamá, papá, Lola, déjame Voy Hoy dice Mateo que vayas pues ¡Ahora de pues! Ya se cayó como tres veces Pero ahí va Ya rodó varias veces Pero no le importa la live No le importa Como ve a su hermano Bajar y subir ¡Ay, chicos! Cuidado, mi amor Y acá se me vendo la película Y Jamie Harta de la live Aquí tratándole de enseñar A bajarse de pompitas Pero no quiere Ella quiere bajarse Como toda una niña grande Y experta en esas escaleras Muy experta que ha rodado Como cuatro veces ¿Verdad que sí? Sí Y se levanta como si nada Pero bueno Creo que aquí voy a estar Toda la noche Hoy va a nevar A las dos de la madrugada Va a nevar Teto Dice Teto Y mañana entonces Va a amanecer bien Nevados Con mucha ice cream Afuera Despacito Y por mientras Pues me voy a poner A lavar los biberones ¿Eh? ¿Puedes lavarlos? No, estoy bien Gracias Como quiera Yo traigo Mi jaboncito Porque pues luego En los hoteles Obviamente pues no hay Entonces Aquí está Mi mini jaboncito Para lavar los biberones Por aquí como no se congela el agua Salen cubitos de hielo Salen cubitos de hielo Mimis Mimis Noche Noche de chicas Noche de chicas Alguien se anda atendiendo allá All right papi Él se atendió sol I'm sorry ¿No te gustan los biberones? No Ok Hace rato comió arroz con frijolitos Y quesito Y ahorita Mamá ¿Ya? ¿Ya? No, traes uno ahí En la punta Traes dos Y ahorita Quiso agarrar pizza Mamita ¿Ahí? ¿Ahí traes otro? ¿Ahí? Mamá Mamá Ya Ya Es de suspenso Venía a hacer mis canales Y escuché Shhh Y venía No, no Te recuerdo la cabeza Ay ¿Qué estás comiendo pizza, mi amor? Eso ¿Fue a atenderse solo? ¿Ahí? Sí No tiene quien la atienda ¿Buena? Ay, se van a cagar los pies Sí O sea, es que yo no sé Por qué no compramos Ni papita Ni nada Busgueras Para ver películas El cerebro El cerebro Se ya está siempre apagado Yo creo ¿Qué se nos prende? Pero bueno Bueno, nomás nos vamos a quedar una noche Esta noche Mañana nos vamos Obviamente después vamos a regresar Porque nos gustó Está muy chida la cabaña y todo Pero ya ven que Ah, nomás me gustó la cabaña La cabaña y la nieve Que está un poco sucia Pero ¿Y nosotros qué? Ah, ustedes Ya no las aguanto Tres semanas ya juntas Ya, no sé qué Nada es groma, es groma Ahí está Mora Pache Pero ¿Eh? Ah Brillé preocupada Por la película Pero no Si queremos regresar De nuevo Regresar de nuevo Pues ni modo que Que verdad Ay, es que hace como Que sombra esta luz Queremos regresar después Pero Que haya más nieve Porque también Hoy nos tocó Que no había mucha nieve Pero hoy en la noche A las 2 de la mañana ¿Verdad usted, chicos? Sí Iba a nevar Entonces Nos queremos quedar despiertos Hasta las 2 de la mañana Para ver Pero Imagínese mañana Va a ir a dar manejando Porque mañana Nos regresamos a Texas Sí Bueno, me ha empezado Pero como quiera Te da sueño O levantarse Temprano Y ver Toda la noche ¿Pero cuánto tiempo Va a estar pegando? Toda la noche Y todo el día ¿Toda la noche y todo el día? ¿Mañana? Sí, ojalá y no nos dejen salir ¿Mañana? Ojalá y no nos dejen salir Ojalá y no nos dejen salir Ojalá y no nos dejen salir Ojalá Que en las camionetas Todas No, así como no nos dejen salir Y todo el día Toda la madrugada Se me encorció Y todo el día mañana Y toda la madrugada Sí ¿Y por qué no le hablas? Y le dices al dueño Oye, mira, ya sabemos Que van a cerrar ¿Por qué no le cancelas Al otro que te reservo Y no le das a nosotros? Ya estamos instalados Y repónganme Lo que me hicieron perder Sí, lo que me hicieron perder Oye Sí Vamos a ser clientes frecuentes Su casa, nuestra casa Ya Matando a mi casa No, pero sí se siente Mucha tranquilidad Sí, está tranquilo Dice mi papá Y dice Ay, qué gusto Sí Ah, porque claro Que el papá de Jamie Se subió a esquiar Y se cayó De un barranco Y se levantó Y ahorita Mira, nomás Gracias a Dios Se lastima un tobillo Pero todo en sí Está bien Muy extremo Muy extremo El señor muy extremo Nada, no sé creer Traía lastimado el pie Pero no pudo él bajarse A los juegos ni nada Pero, pues bueno Sí, vamos a regresar Obviamente porque sí Nos gustó mucho A ver qué pasa mañana Porque ya saben Las chocoaventuras de Mariana Nunca puede faltar Algo que nos tenga que pasar ¿Te quieres subir algo? Dile gracias, tía Dile gracias, tía ¿Así? Dile gracias Y no se tomó foto con Mateo Ah, bueno, pues la media foto ¿Quieres más? ¿Más pizza? Yo, yo las tengo Se las pasé a Bridget I wanna be with you You, 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 you Estoy viendo Puse una película sin Alesa, pues les digo Bueno, les dije en historias Se durmió tres horas Y se acaba de despertar Entonces Lo bueno es que el papá Se va a caer viendo una película Yo me voy a acostar Ay, se cayó Nomás que me voy a desmaquillar Y todo ese show Nos trajimos Nuestro Purificador de aire Porque hemos andado Con muchas alergias Entonces Pues andamos cargando Literal con él Y ahorita lo voy a poner De mi lado Y del de Alesa Ya tengo la camita de Alesa Porque les digo Que si se durmió un rato Y esto también Siempre lo cargo Chicas Cuando viajo Que es un Aparato para Ruidos blancos Vean ¿Se escucha? Ahí se escucha el ruido blanco También tiene música Con pajaritos Ahí está Una cancioncita Que a Alesa no le gusta La musiquita No sé si Pero bueno A mí el que me gusta poner Es este Y dormimos Toda la noche Con este Tú pones aquí Cuántos minutos quieres Y 15, 30 O 60 Y bueno Ahorita lo voy a poner Solamente que voy a conectar El purificador de aire Que básicamente Mata pues Todo lo que hay En el ambiente Te ayuda para las alergias Y bueno Búsquenlo en Google Nosotros lo compramos Y la verdad Ya no andamos tanto Con el destornudo Y todo eso Lo compramos Porque ya ven que En la casa De la tía de Adán Se acaban de mudar Nos mudamos con ellos Y hay alfombra Aquí también hay alfombra Entonces nos causa mucho Como comezón en la nariz Y destornudos Y a los niños más Entonces pues decidimos Comprar este aparatito Que se conecta a la luz Y trae su filtro Y todo el show Pero bueno Me voy a desmaquillar Porque yo ya traigo sueño Les digo que ellos Van a desvelarse Pero me quiero levantar Mañana temprano Para tomarme Otros suotitos Antes de agarrar carretera Y les digo que A ver si podemos Agarrar carretera Porque resulta Que probablemente Nos cierren Pues La carretera Ya dije la carretera Como 10 mil veces Pero si probablemente Como va a haber mucha nieve Nos vayan a cerrar No traigo liga Ni pinza Ay Valesa Como le encanta Meter la mano A las tazas Del baño O sea No, no, no Ay mi güera Pau, pau Si Ay Alright Se abrió La otra puerta Ok Ok Ya no se abrió Esperemos no se abrió otra vez Yo creo que Aquí voy a estar dejando El video Muchísimas gracias Por acompañarnos Los quiero bastante Gracias por todos Los comentarios buenos Este Gracias por el apoyo A mi familia A nuestra familia De verdad Se los agradezco De todo corazón Y pues bueno Ya mañana Nos vamos a Texas A nuestra rutina diaria Así es que gracias Y nos vemos En el siguiente videito Chao Chao